¡Está uno, weón! ¡Está uno! ¡Ah, se va a poner abajo, weón! ¡Ah, no está ahí! ¡Uy, boludo! ¡Corre! Hermano, quedó a uno, quedó a uno, weón. Hermano, le pegué uno en la rampa y otro en el aire, weón. ¡Dale, pido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado, mira, mira! ¡Se lo pegué en el aire, weón! ¡Se lo pegué en el aire, weón! ¡Soy muy bueno! ¡No, se lo! ¡Se lo pegué en el aire, weón! ¡Soy muy bueno!